¿Está bien? ¿Cómo te voy a decir Chile? ¿Está bien? ¿Soliendo aquí el tema de Chile y pavimento? Exacto El pavimento tiene que ir a partir de tiempo Porque a mí hoy parte de proceso puramente de comunicación de estudios y tiempo de estudios para partir entonces necesidades de la película Cualquier roja se entiende si aquí como las piedras para ir a estudiar y si aquí es un reivindic o un reivindic y ese es mejoramiento que hay, ese pavimento o si aquí es un reivindic para ir a estudiar entonces entonces el reivindic mi clave tanto la pila es que me enseñó que ya todo está antes de que me mandara firmar me convenció el reivindic el reivindic dice ya lo que es que hay que estar allá pronto para ir a estudiar entonces antes de que el invierno pero no era nada paciencia pero 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 la y toda la disposición para ir junto avance más porque ya paso hasta que van a mejorar las que las 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 y como... ...comité, a uscidia, a cerrar la... ...es quebran acá el capa de vento como... ...3 días a 20, no más, 3 días a 20, ...de medio más o menos. Entre 3 y 20, no más o menos, ...de 30 de un medio más o menos, ...de 30 de un medio más o menos, ...de primero, a su mirchar, ...con suficientemente, ...a un marido, ...a muy apuntado, ...y le pagunamos a que iría. Hay, sin embargo, ...y la gente que se encuentra en Roma, ...a un marido con un paréntesis, ...seguirá un lugar cerca de un despacer ... de la vida, ...y ahora, ...me gusta, ...y a la comida, ...no leasing, ...y a la comida, ...o acaso, ...como, ...y me dice, ...como que hay un lugar verlo, ...no es muy alto, ...no es, ...lo antes, ...no me dió, ...lo de hecho, ...a un lugar que me pidió lo que se va, y 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